¿Qué sacrificio olvidarte si te quiero? ¿Cómo se quiere? Un amor que es el primero a lo que vuelva Porque yo sin él me muero, pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos para ver si encuentro olvido, todo es inútil Sin querer por ti suspiro, qué mala suerte El haberte conocido, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera Que yo voy y siempre te busco con la esperanza De tenerte solo un momento, yo no te culpo De sentir lo que ahora siento, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero como se quiere Un amor que es el primero a lo que vuelva Porque yo sin él me muero, pues te alejaste Sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver